La plataforma de innovación social de LADA y de Belilla lo que ha supuesto es un importante proceso de conexión para llegar a transformar las dos regiones. Dentro de la transformación y de la transición energética tenemos que tener en cuenta todo el área social. No podemos solo fijarnos en soluciones ambientalmente sostenibles sin tener en cuenta las comunidades. Lo que ha hecho la plataforma ha sido poner las voces de las personas del territorio en el centro del proceso de innovación. Toda la lógica de las iniciativas a día de hoy responden a esas percepciones y eso nos invita a pensar que tendrán un carácter o un impacto mucho mayor en el territorio a medio y largo plazo. Esto solo funciona si hay una representación equilibrada y suficiente de los diferentes actores que operan en la región, incluyendo aquellos que a menudo no tienen voz en estos procesos. Vecinos tenían la misma iniciativa y entre ellos no la habían compartido. La gente está siempre esperando que venga alguien de fuera a traer una solución. No solo se trata de compensar los efectos de la desindustrialización por el cierre de las centrales, sino que hay una oportunidad enorme de regeneración de estos territorios para convertirlos en espacios de vida mucho más deseables. Esto no es la plataforma de Iberdrola. Es una plataforma que ponemos a disposición de todos los actores locales de los dos pueblos, de las dos zonas, para que entre ellos conecten iniciativas y trabajen en diversas áreas y que puedan surgir temas que sin esa plataforma nunca se hubieran creado. Las empresas que van a tener mayor futuro son aquellas que entienden que su relación con la sociedad tiene que ser mucho más profunda y mucho más creativa, que tienen que abrir las orejas y escuchar lo que pasa en su entorno. Más que conseguir proyectos es generar las condiciones, ese caldo de cultivo para que luego los proyectos afloren. El liderazgo pasa a estar en el territorio y la lógica de generar nueva actividad es integrada en los comportamientos habituales dentro del territorio.